Estas imágenes fueron captadas horas antes de la tragedia migratoria en la costa griega en la que murieron 80 personas y cientos permanecen desaparecidas. Los nueve egipcios acusados de ser los traficantes responsables del trágico naufragio frente a las costas de Pilos comparecerán finalmente este martes ante la Fiscalía de la Ciudad Griega de Kalamata. Solicitaron y se les concedió una prórroga de 24 horas para que sus abogados pudieran estudiar el expediente del caso. Según el abogado de uno de los sospechosos, su cliente, que fue el primero en declarar, niega todos los cargos y afirma que es inocente y que él también es uno de los inmigrantes. Dice que en el carácter eran aproximadamente unos 30 y 35 hombres de Egipcia y se retiraron de su patrón para una necesidad mejor en Europa debido a las excepciones económicas. La Guardia Costera Griega recuperó este lunes dos cadáveres, lo que eleva la cifra de muertos de 78 a 80. Las operaciones de búsqueda continuaban este lunes a cargo de una fragata de la Armada y otros tres buques asistidos por un helicóptero de la Guardia Costera y uno de sus aviones. El pesquero, con unas 700 personas a bordo, zozorbó en aguas internacionales el pasado miércoles a 47 millas náuticas de Pilos, al sureste del Peloponeso.